saludos gente buenos días a todos en otra de las andadas ya ustedes me miran dónde estamos hoy venimos un gatito a tirar para el manglar a ver qué sale el aire está enfiebrado con la pesca así que eso es bueno bueno vamos a tirar un gatito para ir pegadito a los mangles que sale así que acompáñenos y 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 Vamos, vamos a ver qué, será picuilla? No parece, no parece picuilla, qué será? Ah, sí, picuilla, sí, una picuilla. Bueno, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos picuilla, ¿verdad? A los que son de otros países que me siguen, como ustedes le llaman, ¿verdad? Nosotros también le decimos, la grande, nosotros le decimos a la grande picua o barracuda, y a esta pequeña que te pega a los mangles, eso pues más bien le decimos, picuilla, no sé cómo, me dejan abajo en los comentarios cómo ustedes le llaman a esta especie allá, esta es la que tiene los dientes, ve, le voy a enseñar, que tiene los dientes, ve, vean los ahí, vamos a liberarla, pero nosotros acá le llaman picuilla, la que está cerca de los mangles, y la que está afuera le llaman barracuda, o algo así, vete, para el agua, ahí está, tirando con este, mira, con este yerbate, este es el extract de rapala, estoy tirando con este, porque he visto por ahí que hay muchas, muchas sardinas, hay muchos, no sé si es sardina o ceti, son pequeñitos así plateados, yo no conozco mucho de la pesca en el mar, ¿verdad? Pero venimos y nos entretenemos, con lo que salga es bueno, con los flickers, mira, como le da la picuilla al flicker también, ¿verdad? Los lagos nada más, mira, picuilla al flicker, la hecho es solo más que ir por ahí, montones, hoy no hay más nada, a veces hay palio, hay samitas, hay a veces blurrones, vean lo que salga es bueno, oye, no se ve, está la marea bajita, está bien llanito estos tíos, está la marea bien bajita, pero está lento hoy, mira, pues, hablando de si está lento, yo entiendo a Larry que está lento hoy, mira, yo creo que es picuilla, eso es lo más que ir por ahí, picuilla, picuilla, pero lo que caiga es bueno, que sea para uno entretenerse, tirando con estos yerbate, porque no, no han querido más nada, fíjate, tiré un jato con con swing, ve, y tiré con con plumilla, y no han querido más nada, pero estas son las reinas de la bahía, fíjate, para el agua, esas son las que salen siempre por ahí a a decir presente. Hasta un poquito, un poquito la pica alentada por la mañana ahora, no sé si la luna influencia en la pesca en el mar, tuvo luna llena anoche, llevaba ya como dos días, luna llena. Yo de verdad, como de las lunas no sé, y pues, no sigo mucho eso, yo salgo a pescar semanal allá, luna, no vaya, como sea, así que, pero seguimos tirando a ver que sigue saliendo por ahí, ya por lo menos cogimos dos picuilla, vamos a ver, está buscando más, me gustaría con el palgo, o sea, pero vamos a ver, vamos a ver que se nos da en el día. Cacho, yo estoy peleando con el con el cae, ya hermano, se nos partió el cable del timón, ya ustedes saben, estoy aquí peleando para llegar hasta el de Erick. Vamos a ver la Erick que tiene ahí, picuilla o qué es eso? Furel, colijubia. Vamos a ver, yo te digo. Eres el Erick curándose con unas amiguitas. La primera vez que viene es la pescada así en kayak para las amiguitas. Esas están reguladas, para llevárselas tienen que medir más de 10.5 pulgadas, si no me equivoco. Por lo menos aquí en Puerto Rico está regulada de esa forma, y ahí tiene unas fechas también de veda. que hay que respetarlas, ¿verdad? Y la otra vez, que es la picuilla también, sí. La picuilla. Aparte de la luna también, la pregunta que les hice, también ustedes creen que la marea también influencia en la pesca. O sea, que ahí está la marea alta, marea baja. Escríbanos un poquito también de eso a las personas que tengan un poquito más de conocimiento de este tipo de pesca, de mar. Otra, vete para el agua. Pues sí, escribanos un poquito abajo también, si el que conozca un poco de ese tema, de lo de las mareas en el mar. Si hay alguna diferencia entre la marea alta, marea baja, luna. A ver, a ver, para ir aprendiendo un poquito más de este tipo de pesca. ¡Vamos a ver qué ahí tiene! Creo que es un blurrón, lo cojinudo también le dicen. Sí, eso mismo. Blurrón. ¡Vamos! ¡Jalan! Esos pelean. Esos pelean. Yo estoy aquí peleando, ya ustedes ven con el gemo. Sin timón es una chavienda, bueno, pero ahí se fue. Seguimos tratando a ver. Con el flicker. ¡Ay papi, este herido te ha hecho un flickerman! Lo que le gusta es el flicker. En todo el lado le dan, muchachos, se nos falla. ¡Vamos! No me tiene cara de picubilla. ¿Qué será? ¡Jóbalo! ¡Jóbalo! ¡Ah, no, picubilla! Es que la cogió por Ajiba, fue. La cogió por el lomo y decía, Dios, que jaro está jalando. ¡Jábalo por el lomo! Y está. Y está así, pero... me iba moviéndome, a ventejarle el anzuelo a mí. salió debajo del barco ese bueno ya nos vamos yo cogí lo que cogí fueron picudillas pero ustedes saben que la picudilla aquí en Puerto Rico ese es como el Red Devil en los lagos, esa es la reina del manglar pero Erick cogió Sama, cogió Brurrón Sama, cogió picudillas también nos curamos un ratito la lisa es aquí ah, cogió también un lagarto le dicen doncella también también cogió uno de esos pero ya nos vamos así que por lo menos nos curamos tirando por ahí recuerden dejarle en los comentarios si la luna influencia en la pesca si las mareas influencian en la pesca así que déjenos comentarios ahí abajo en el video en los comentarios abajo que vamos a estar leyéndole así seguimos aprendiendo así que hasta la próxima nos vemos no 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 Gracias por ver el video.